En cuanto al tema del narcotráfico, muchas de las colonias y barrios capitalinas... La séptima edición de la revista Población y Desarrollo, que publica la maestría en Demografía Social, fue presentada en el Centro de Arte y Cultura de Comayabuela. Esta publicación es un aporte al conocimiento y debate sobre la situación sociodemográfica de Honduras y de la región centroamericana. Presentamos la revista partiendo de una óptica diferente. Presentando algunos temas que son vitales en el país, reflexionando sobre ellos y que son artículos de la revista, como es el caso del bono demográfico y la situación de violencia que se vive en el país. Así como una muestra de pintura de la artista Celsa Flores, que lo tenemos aquí de fondo sus cuadros. La revista se conforma por investigaciones diversas, que analizan las temáticas de la violencia, género, migración, salud pública y economía. La planificación anteriormente en el país se había hecho sin datos. Nosotros con la revista de Población y Desarrollo estamos ofreciéndole a la población en general, los planificadores, los estudiantes, resultados de investigación que les pueden servir, tanto para sus estudios como para aplicarlo en sus comunidades, porque son resultados de investigaciones ad hoc. Entonces esos resultados de investigación nos dan luces de lo que está sucediendo en esos aspectos. Y pueden ser utilizados por los tomadores de decisión y también por los estudiantes que están estudiando los temas. Los estudiantes a nivel de la universidad, a nivel de los colegios, también pueden ser utilizados. A la vez, cada edición publicada lleva entre sus páginas una muestra de arte nacional. En esta séptima edición se incluyó a la pintora Celsa Flores. Cuando estaba ya en el proceso de presentar la revista, en el 2013, se pensó en una selección más extensa de lo que hay en la revista. En la revista aparecen nueve pinturas, dando como una pequeña retrospectiva, ¿verdad?, del 78 hasta la fecha. Ya para la exposición, aquí en el Centro de Articultura, la doctora Olga Joya, como directora del centro, estaba muy interesada en que fuera ya una mirada retrospectiva más, ¿verdad?, algo más importante, donde la afluencia fuera un poquito más presente, ¿verdad?, de personas de la autoridad de la universidad y también para traer un poquito más de relieve a lo que es el Centro de Articultura de la universidad. Todas las publicaciones que se hacen desde la maestría en demografía social pueden ser descargadas desde su página web. para el fácil acceso a la información útil que generan estos investigadores nacionales.